Este segmento es presentado por EduCrip, edúcate para ganar. Patrocinante del primer congreso en criptofinanzas. Buenas noches. Estamos aquí ya con nuestros invitados. Recuerden que hay un evento muy, muy importante para aprender sobre las criptomonedas. Se va a dar aquí en la ciudad de Miami. Esto va a ser, de hecho, el sábado 5 de mayo. Y empieza a las 8 de la mañana. Es toda una sesión para que podamos nosotros invertir el mejor tiempo en aprender sobre esto, que además de lo que hablan muchas personas, pero quizás no con el conocimiento suficiente. Es bueno asesorarse con quienes en verdad tengan experiencia atinada para que nos den una asesoría financiera que nos convenga y para no perder el dinero, evidentemente, para poder hacer la mejor inversión. Tenemos a Luis Andrés Fernández y a Julián Vargas. Ambos van a estar allí dándonos los tips en ese primer congreso en criptofinanzas en español, que es lo más maravilloso de esta actividad. ¿Cómo están? Bienvenidos y buenas noches. Gracias, Carla. Muchas gracias. Díganos, por favor, qué vamos a aprender en esta conferencia para aprovechar el tiempo. Lo más importante. Bueno, Carla, buenas noches para todas las personas que nos escuchan. Básicamente, vamos a enseñarles a las personas desde lo básico, desde una persona que nunca ha escuchado que es una criptomoneda a incluso una persona que ya está empezando y quiere entender cómo diversificar, cómo invertir, cuáles son los modelos más adecuados para poder rentabilizar la inversión que van a tener, porque sería una desgracia invertir una buena cantidad de dinero y perderla, sobre todo en un mundo tan volátil que son las criptomonedas y con buena educación, con buen entendimiento del mercado. Yo tengo una experiencia de más de cuatro años con una formación de mucha trayectoria donde espero dar lo mejor de mí para darle a todas las personas que van a asistir. También se va a transmitir en vivo de manera online todo lo que yo he aprendido y cómo he podido, a pesar de los momentos difíciles del mercado, sostener grandes ganancias económicas. Qué maravilla. Yo quiero imitar eso. Ahora, Julián, si nosotros hablamos de lo que va a ser allí presencial, la actividad como tal, ¿en qué va a consistir? ¿Cualquiera puede ser un inversionista en el tema de las criptomonedas? Totalmente. Perdón, Julián eres tú. Sí, sí, Julián. Tú le hablo a él, pero Julián es él. Totalmente. Todos invertimos dinero en algo, sí. Las criptomonedas simplemente es una transición de cambiar ese chip del dinero físico hacia un activo digital. Dejar de ser analógico. Así es. Todo digital. Así como vemos hoy los chats por el celular, enviar imágenes por el celular, también el dinero se va a poder enviar por celular. Ya se puede hacer gracias a las criptomonedas. Y va a llegar un momento, Luis Andrés, en que incluso se van a poder hacer préstamos. Es decir, esto va a evolucionar como en el formato que conocemos nosotros tradicional de la banca, me imagino, ¿no? Sí, claro. Bueno, te cuento algo. Sabes que las criptomonedas, en este momento los hispanos carecen de este conocimiento. Total. Ya, o sea, es un problema grandísimo que hay. Nosotros lo que hacemos con nuestra compañía es educar a las personas, pero verdaderamente, no con falsedades ni empresas que prácticamente quieren captar su dinero, no. Nosotros solamente somos 100% educativos, por eso los estamos invitando este 5 de mayo a este congreso que va a ser maravilloso. De verdad que sí. Y adicional, les cuento, pues, para toda la ciudadanía venezolana, tiene un 50% de descuento online. ¿De verdad? Sí, o sea, es una promoción súper, que pueden reunirse 10, 20 amigos, familia, total, y la verdad les va a salir muy, pero muy económico online. Allí está la página, incluso está el Instagram, educrip, y tienen educación en criptofinanzas.com. O también por la página www.educrip.com, también lo pueden ver, que es más fácil. Ah, educrip.com, igual que Instagram, es más corto, educrip.com y en arroba educrip. Por cierto, ya, si ustedes entran en nuestro Instagram de EBTV Miami, van a ver una fotografía de nosotros tres con las 12 entradas que les vamos a obsequiar. Lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones que dice el post, darle like a ellos, seguir a educrip también en su cuenta, y taggear a tres personas quienes ustedes sientan van a estar interesadas en este tema. Y para adquirir las entradas, ¿cómo hacemos, Julián y Luis Andrés? Bueno, es muy fácil. Deben entrar, como lo repetiste ahora, arroba educrip.com, o si no, en la página de nosotros, www.educrip.com, ¿ok? Allí mismo. Allí mismo. Ahí mismo entran tickets, compren, es muy sencillo, pueden pagar con tarjeta de crédito, es demasiado sencillo, ¿ok? ¿Cuál es el principal mito sobre la criptomoneda? Porque uno sabe que la banca surge, porque entonces tú no podías ir con los lingotes de oro, entonces después llegamos al papel moneda, ¿no? Y se comenzó a hacer en transacción, pero ahora todo es virtual, ahora estamos en el mundo digital. Y por eso es que quizás podríamos pensar que este negocio no va a desaparecer. Totalmente. Ya desde el 2009 existen las criptomonedas. Cada vez se crea una criptomoneda nueva en el mercado. Ya existen más de 1.500 criptomonedas en el mercado, a pesar de que la gente solo escucha Bitcoin. Si la hubiéramos comprado en lo que valían, ¿verdad? Cuando costaba 9 centavos de dólar. ¡Ay, qué pesado! Incluso cuando se creó Bitcoin se podía crear, imagínate poder crear tu propio dinero en tu casa, en tu oficina, por medio de minería. Por cierto, allí en el Double Tree by Hilton también se pueden comprar las entradas. ¡Claro! Si usted no es de los digitales, va a tener que hacerlo para poder entender lo que le van a explicar allí. Váyase hasta el Double Tree, esto es by Hilton, en el Miami Airport and Convention Center. Eso está en el 711 del Northwest, 72 Avenida, Miami, Florida, en el 33126, o en la página web educaciónencriptofinanzas.com o educrip.com Allí puede adquirir sus entradas y si no, todos los detalles los va a ver en el Instagram de ellos, arroba educrip y entre en EBTV Miami, ahí tienen incluso el teléfono de educrip, arroba ebtv Miami, allí en nuestro Instagram van a ver la última fotografía que hemos posteado con las dos entradas, denle like, sigan a educrip, síganos a nosotros, taggeen a tres personas y se pueden ganar dos entradas para ir a este seminario. Bueno, y te cuento algo, hay una promoción espectacular en este momento, las personas que nos llamen al 786-210-0807 obtendrán un 10% de descuento. Allí está el teléfono, 786-210-0807. Exactamente. ¿Un cuánto? 10% de descuento. Qué maravilla, un 10% de descuento. En todas las localidades. Muchísimas gracias a los dos por venir, gracias por querer educarnos para además poner en movimiento nuestro dinero, porque a veces uno siente que dejándolo en el banco es súper listo, pero es mentira, no lo estás usando. Bueno, adiós mundo, nos vamos, no se olviden del evento de este sábado. Bye. Este programa fue presentado por Riviera Point, construye tu futuro en Estados Unidos. Politécnica, Universidad Politécnica en Doral. Programa Deuda Cero, su solución al problema financiero. JL Cargo Logística, del clic al toc-toc de tu puerta. Raúl Sebasco, la esperanza del inmigrante. EduCrip, edúcate para ganar. Patrocinante del primer congreso en cripto finanzas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.